El pasado 25 de julio se llevó a cabo la presentación de la Corresponsalía de Puebla y Tlaxcala de Yo Influyo y Vox Fides, en donde Rosa Marta Bascal, vicepresidenta del portal, expresó a los presentes que YoInfluyo.com nació con la finalidad de comunicar para impulsar la participación social solidaria. Nosotros decimos que la solidaridad no es un concepto abstracto y lejano, sino que implica responder a un llamado interior que todos tenemos a no dejar que nuestros hermanos mueran en la lucha por ser mejores y por tener acceso a lo indispensable. Para ello, nosotros hemos impulsado desde el primer momento que nació Yo Influyo la participación de la gente. Si nosotros no escuchamos lo que la sociedad está diciendo, si no entendemos lo que están pidiendo, no hay manera de que nosotros respondamos a ese llamado para darles la información necesaria para que puedan participar solidariamente. Asimismo, el presidente de Yo Influyo, Fernando Sánchez Argomedo, explica la importancia de la participación social de nuestros lectores y colaboradores, así como la solidaridad como parte de la filosofía del medio. Por eso, el tema de la participación social solidaria es un espíritu que está siempre presente en Yo Influyo. Y nuestra intención en cada una de las cosas que escribimos, las columnas de participación, está precisamente en impulsar a la gente a que participe, a que dé un paso. Por eso me gusta que la gente escriba, por eso hay esos espacios para que les escriba. También explicó a los presentes la creación del micrositio Vox Fides, Voz de la Fe, a raíz de la cobertura del conclave del Papa Francisco. Las reflexiones están en el ámbito de la sociedad, del bien común y ahora con Vox Fides en el tema de los acontecimientos en torno a la Iglesia, pues están justamente en el tono para que nosotros como sociedad participemos y demos ese paso. La solidaridad es uno de los elementos esenciales para nosotros y justamente es parte de nuestra filosofía. La solidaridad la sentimos como esa necesidad que tenemos de encontrarnos y vernos con el otro darle la mano. En el camino además hemos tenido experiencias un poco más avanzadas, aprender a ser un medio de comunicación y profesional, pues reportear y ir como periodistas a eventos importantes. Y yo creo que uno de los eventos más importantes que nos ha marcado en la historia de Yo Influyo ha sido el conclave y la elección del Papa Francisco. Fernando Sánchez menciona que los medios de comunicación somos la voz de la sociedad, que en base a la cultura del encuentro debemos estar con los más necesitados y exhortó a los presentes a seguir esta reflexión. Los medios de comunicación no somos la voz de la sociedad, somos la voz de la sociedad que vamos y que tenemos que ir al encuentro de las personas, de los más necesitados sobre todo. Yo Influyo está para servirles a todos y cada uno de ustedes. Es muy importante que lo entiendan así, es para ustedes. Hemos construido esto y aunque somos alguien los que estamos en lo cotidiano trabajando en ello, está para el servicio de la sociedad. Les agradezco una vez más que estén con nosotros, los exhorto a seguir en la reflexión de la cultura del encuentro, que es muy importante, y pues sigamos con el evento. Muchísimas gracias. Guillermo Torres Quirós, director editorial de Yo Influyo, explicó cómo fue que surgió la idea de crear la corresponsalía en Puebla y Tlaxcala, que gracias a Fernando Limón Romero se hizo posible. Déjame les cuento un poco la parte anecdótica de esta corresponsalía. Fíjense que en febrero de este año nos invitaron por parte de la OPAET a cubrir su evento sobre el tema de familia, el Centro de Estudios para la Familia de la OPAET. Y recuerdo, me acompañaba Jorge López, uno de nuestros reporteros que está aquí presente, y pues yo recuerdo, semanas previas al evento, el entusiasmo y las ganas de quien me estaba, yo decía, híjole, cómo me está insistiendo, ¿verdad?, que vayamos a cubrir el evento, que fue el buen Fernando Limón, me mandaba correos y me llamaba, y oye, yo creo que es importante que yo no me esté presente y todo, y pues con mucho gusto fui aquí. Y platicando con Fernando me di cuenta de esas ganas de efectivamente compartir su conocimiento en ciertos temas de los que eres especialista, que es el tema litúrgico, pero aparte de sus ganas de hacer alianzas estratégicas, de lograr sinergias, no solamente para, en ese caso, en ese momento para la OPAET, sino en realidad una alianza estratégica entre varios sectores importantes de la sociedad. Y de ahí surge esta invitación, primero a que él colabore, y después surge la idea de que pues él pueda hacer, o se crea una corresponsalía en Puebla, después surgió el tema, bueno, pues Tlaxcala está pegadito, y pues yo te quiero agradecer, Fernando, pues tu entusiasmo y tu compromiso, la verdad es que no es común encontrarlos hoy en día en la sociedad, no es común encontrarlos en varios ambientes, encontrar gente tan comprometida, tan entusiasmada, digo, la verdad es que este evento es una demostración de este asunto, la forma en la que Fernando ha estado constantemente buscando esas alianzas, buscar de alguna manera ese compromiso para lograr lo más importante, la participación social. El director editorial explica que Yo Influyo se diferencia del resto de los medios al darle un ingrediente especial a sus publicaciones, un giro en torno a la cultura del encuentro. Yo Influyo como medio de comunicación buscará un ingrediente especial, los medios tradicionales nos suelen bombardear con el acontecimiento en lo inmediato, Yo Influyo trata de darle ese otro giro, y buscar algo que ha sido muy claro por parte del Papa Francisco, lograr esa cultura del encuentro, esa cultura del diálogo, que es un gran reto, es un gran reto para los católicos hoy en día poder hacerlo, porque encontramos por un lado una agenda muy agresiva, que efectivamente ataca a la vida, a la familia, a las instituciones, pero al mismo tiempo a veces se nos olvida que la mejor forma de contrarrestar esto es con el ejemplo, es con un buen testimonio, el testimonio de buenos cristianos. Para finalizar, Fernando Limón, corresponsal en Puebla, dijo a los presentes el principal objetivo de esta corresponsalía, para proteger a la familia, la vida y la sociedad. El objetivo de la reunión es justamente presentarnos, pero el objetivo de la corresponsalía Puebla, busca abonar en una vertebración que desde diferentes trincheras ya se está haciendo, queremos colaborar con esa vertebración que necesitamos todos, para defender la vida, la vida de la persona humana, la familia, la sociedad y desde luego difundir todo lo que nuestra iglesia jerárquica realiza. Invitó a todos a participar en la tarea de ser reporteros para posicionar sus trincheras y lograr la vertebración de la información para formar a la sociedad. La idea es decirles que nos ayudemos y que colaboremos juntos. Nosotros podemos, desde Yo Influyo, desde la corresponsalía, ayudar a posicionar sus trincheras, sus derroteros, posicionamientos, ruedas de prensa, a través de notas, en formato de notas. Y por otra parte, pues yo, estamos iniciando, poco a poco se va haciendo el equipo de voluntarios, pero ahorita no podríamos cubrir todas las conferencias, ruedas de prensa, en fin. Entonces, que ustedes sean, que ustedes sean nuestros reporteros. El padre Rutilo Romero, vicario episcopal de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Puebla, expresó que el saber se tiene que comunicar y llevar a todos. El saber no es privativo para unos, no tiene que haber un monopolio del saber, el saber se tiene que comunicar, se tiene que llevar hasta los últimos rincones donde haya un ser humano, porque el saber, al fin y al cabo, viene de Dios, el saber en la verdad y en la bondad viene de Dios, y este tiene que llegar a todos. Entonces, pues este es un medio, un medio, pues que tiene que hacer posible, que el saber llegue a muchas personas, ¿verdad? Amigos de Yuen Fluyo, pues terminamos de esta manera la presentación de la corresponsalía en Puebla y Tlaxcala. Por último, pues aquí tenemos a tanto a Fernando Limón, nuestro responsable de esta corresponsalía, tanto a Rosy, nuestra vicepresidente, como a Fernando Sáñez Argomedo, nuestro presidente. Un mensaje que quieran dar a nuestros lectores, Fernando. Pues bueno, primero, decirles que estamos a sus órdenes, con renovados bríos, que nos encomendamos a sus oraciones, pero también a su participación entusiasta, para que todos podamos hacer sinergias y los frutos de estos dos medios de comunicación, Yo Influyo y Vox Fides, puedan ser mayores. Rosy. Los invitamos a escribir, a que nos manden sus artículos, sus comentarios, y que nos digan de qué quieren saber, cómo quieren que abordemos determinados temas, justo para acercarnos más a ustedes y poder dar más argumentos y estar más comunicados. Fernando. Pues confirma más este evento, confirma una vez más que Yo Influyo promueve la solidaridad. Y esta oportunidad de tener un encuentro con las personas, no solamente virtual, sino también personal, ha sido verdaderamente una experiencia valiosísima para Yo Influyo, que nos confirma su naturaleza, su misión, y nos da muchas fuerzas para seguir adelante. Pues muchas gracias, amigos. De esta manera terminamos esta presentación de la corresponsabilidad de Yo Influyo y de Vox Fides, aquí en Puebla de Los Ángeles y en Tlaxcala. Para YoInfluyo.com, Liliana Jiménez. ¡Suscríbete al canal!